... ¡Gracias! 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 ¡Madre de piedras! ¡Suscríbete! 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 ¡Venimos del norte de Extremadura, de Cadre, a pasar unos buenos días por aquí, a ver las carreras y a echar unas cubatillas y un rato con los amigos. ¡Ya nos hablamos! ¡ ¡Uf! heraus ¡Uf! 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 ¡El auténtico presunido! ¡El auténtico! La simba en el picoco, ¿vale? ¡El auténtico presunido! ¡Muy! 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 ¡Viva Sipiona! ¡Muy! 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 ¿Tú tienes seguro? ¿De la cámara? ¿Una en mente buena? ¿Tú tienes seguro de la cámara? Pues yo la reviento y le decimos que ha lanzado con la cámara y ya está. ¡Está apagado! Un saludo a la costa noroeste, vivan las motos, vivan las mujeres.